Y un traspié sufrió el líder en su casa ante Paraguay. Tuvo que salvar un empate en su estadio, pero con todo y eso se muestra como un rival muy fuerte en el juego de mañana. En las pasadas eliminatorias, Colombia había sufrido para ganarle por la mínima diferencia. De ganar Colombia quedaría a tres puntos del liderato, pero con un empate o una derrota se volvería a complicar el panorama de nuestra selección. Los líderes llegan a Barranquilla con un extra de tres puntos sobre su rival más cercano, Uruguay, que con 10 segundos en la tabla de eliminatoria, una campaña dirigida por el técnico Gustavo Quintero, quien se ganó la confianza de sus jugadores. Conoce cada uno de sus jugadores a la perfección, trata de sacar un mayor provecho a cada uno y creo que eso se está referiendo en cada uno de los compromisos. La diferencia con Colombia es de seis puntos, un rival directo al que quiere tomarle ventaja. El empate en la calurosa Barranquilla sería negocio. La victoria los alejaría aún más de sus rivales. Si tenemos la mayor concentración, creo que lo podemos complicar también a ellos. Creo que lo hemos demostrado en otras selecciones, nada más hay que tener atención. Entre las novedades, Juan Carlos Paredes se recuperó y sería titular por la banda derecha. Los ecuatorianos se instalan a esta hora en La Renosa para el duelo de mañana en El Metropolitano.